Último bloque de nuestro programa del día de hoy, me despido con este pequeño clip, que es un poco un resumen de lo que fue la carrera del World Rally Car en Córdoba la semana pasada. También tuve la suerte de participar en este caso por tercera vez y finalmente logré llegar a la meta final. 34 inscriptos en la categoría en la que participé con mi Renault Clio. Finalmente me premió la carrera con un séptimo puesto en mi categoría que me dejó realmente muy feliz y por supuesto con el desafío de volver al año que viene para mejorar este séptimo puesto. Por hoy simplemente me despido, te mando un fuertísimo abrazo y por supuesto también le agradezco a todos aquellos que hicieron posible que yo pudiera estar en Córdoba un año más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!